No tiene escudo de la izquierda Tengo 5 balas, no puedo seguir peleando Vale, ¿has huido? Balas, ya puedo seguir peleando Pero, pero, pero ¿Por qué va por ti de esa forma, tío? Que yo no tenía balas ¡Cojones! Pero que ha ido por ti con mucho odio, ¿qué le has hecho? ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja! Hey, hoy os traigo otro vídeo de Fortnite Y aparte de dúos con hiper, vamos a probar el modo Sifón, ya sabéis, el modo en el que Matas a alguien y recuperas vida, pero a cambio No hay sanación en el mapa Y en ese modo, creo que he tenido una de las mejores Partidas que he hecho nunca, espero que os guste Antes de nada, como siempre Muchísimas gracias a todos los que usáis el código STAVE, la tienda de Fortnite, sobre todo Ahora que ha salido el pez Rambo este Que muchísimos me habéis mandado las fotos Por Twitter e Instagram Y nunca me cansaré de deciros que apoyáis un montón al canal Y os quiero 3000 ¿Qué prefieres? ¿La fama o la M16 en Fortnite? Ahora mismo, la fama Pero si me hicieran la SCAR Yo prefiero la fama La fama El oro, la fama, el poder Fama y las bitches El oro, la fama, las bitches Todo lo tuvo el hombre Y algún día se proclamó El rey de los... Mi partner Buscadlo si queréis Ojalá sea el atragante al rufián que lo encuentre Sí, estoy solo Pero viene gente Voy Eh, tengo a dos tíos yo aquí Ok, voy Va, voy Va, a ver, los 27 creo Joder ¡Toma! ¡Hijos de... ¿Votaste a los dos? Sí ¿Toma? No, tengo botiquín y minis Tengo botiquín y minis Tengo botiquín, estoy bien, estoy bien Ok, ok ¡Oh, buga! ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! Pero por qué nunca os tiráis por donde os tenéis que tirar Cuidado, voy a disparar, voy a disparar Muerto Tocadísimo Buenísima Vale, muerto ¿Dónde está el otro? Aquí conmigo Está por esta zona Muerto Vale, buena Menudo escopetazo ¡Oh! Nos vamos ¿Tienes algún slurf fish para mí? Sí Ahora te lo doy Quieres una persona, by the way Ah, está aquí, está aquí ¿Dónde? Ahí Buenísima Dios, por favor Corre Oh, cuantado Corre, corre, corre ¡No! ¡No! ¡Lo conseguí por fin! ¡Sí, joder! Después de cinco intentos Por fin maté en la maldita presa Me cago en la... ¿Llevas todo este tiempo haciendo eso? Gracias, enemigos estúpidos Vamos a perder la partida por eso, Diver La madre que lo parió Me han matado Porque voy a morir, pero da igual Puto hiper Bien Da igual, es worth Lo hice No Oh, dios Estos estarán diciendo Estos tíos ¡Guau! ¡Qué buenos somos! ¡Les hemos matado! Porque alguno habrá dejado ahí Y es... Para que se matara Ese Y ahora sí Vale, yo tampoco voy a mirar A ver, Steve De verdad que si te voy a hacer la trampa Ya te torturé bastante O sea... Te estoy viendo como te estás acercando otra vez A fondo de la cascada No, 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 no Yo nunca jamás Te volvería a poner la trampa Tírate sin mirar Vale, va Sin mirar Oh, no Voy a caer Oh, no Has sobrevivido Has vuelto más fuerte Es que O vamos ya a pelear con gente O luego estamos en muchas ventanas Ya Bueno, hay gente por aquí Por eso prefiero aquí caer en sitios más cercanos Vale, muerto ¿Estás pegándote ya? Bueno, bueno Muerto ¡Eh! Ayúdame Remátalo Bueno, no, no remates ¡Guau! Avisa ¡Eh! Está aquí Buenísima Buenísima La puta es que te ha dado la vida en el suelo Sí, da igual Mierda, más gente, tío Voy a dar toda la vuelta, eh No se lo están Obviamente por aquí va Arriba, arriba Voy Muerto Buenísima ¡Uf! ¡Nice! Estamos bien Ahora, ¿ves? Tengo armas, chat Soy feliz Yo creo que esto está un poco roto ¡Oh! Creo que está un poco roto Un poco Vale Y si te suicidas Y te resucito aquí Igual Es que esa es mi mentalidad Por haber jugado al Left 4 Igual Si me meto en Weeping Boots Ahí se sé que no hay Claro, claro Primero que no haya nadie Si no, no lo hemos jodido Tírate, tírate y ahora yo te recojo Y luego saltas tú ¡Oh! ¡Hay gente, hay gente! ¡Hay gente! ¡Mierda! ¡¿En serio?! ¡Tírame, tírame! ¡Tírame! ¡Pero es largo! ¡O sea, tírame! ¡Estoy que te van a matar! Que da igual que me maten a mí Yo estoy muerto ¿Qué más da? ¡Mierda los dos a por ti ahora mismo! Uno por la izquierda Y otro por la derecha ¡Ya el de la derecha! ¡De detrás! Vale, no son los más genios ¡Buenísimo! ¡Oh, Dios! ¡Pero cómo somos tan desgraciados, tío! Sí, ahí voy ¡Ya va la au! Te suelto aquí una au, hiper Si la necesitas ya Sí Yo estoy bien Te voy a dar mis misiles Toma, hay cuatro Detrás mía ¡E! Pues ya está ¡Maravillosa estrategia! ¡Eh, gente, gente, gente! ¿Dónde? 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 No saqué a lo mío Ahí comió Es que no sabía dónde estaba En este ahí No veo al otro aún El de arriba me va a matar a mí Menuda rata, por favor ¡Buenísima! ¡Casa! Eso es Nada, pues nada Pide, me trae la tarjeta cuando puedas Es que es la diferencia Hiper está a 100 Y el otro está a 200 Y es un putado No, que algo así Es que cuando lo vi Ya me estaba lasereando No tengo oportunidad Aún así voy a tirarle la estructura A ver si... Cuando lleguen los próximos Estoy despistado Piñámelos en cuanto los oigas ¡Han disparado! Ahí están, sí, ahí están ¿Los ves? Vale, sí, ahí arriba ¿Estás viendo por allí? Sí ¿Estás con él? Sí Uno tumbado Gracias por tu vida Sigue por aquí Está muy tocado Está sin escudos Y con muy poca vida Con muy poca vida Así es imposible, chat No paro de enfrentarme a gente A 200, tío Qué rabia Te lo tienes que hacer Va a tener que editar Joder, el cabrón este En cuanto dice Tiene que salir Vamos Sí, de vida Vas fatal, la verdad A ver si... Bueno, te iba a decir Que abras el drop Pero va a ser lo mismo Si llego Y preguntan Si eso fue sarcástico ¿Le diste? No creo Está acá abajo Sí, ahí está tirado ¡Buenos dios! ¡Qué buena! ¿Cómo que te puedes hacer? A partir de aquí hay uno suelto ¡Boma! Ese se lo va a pensar Antes de eso más No parecen muy buenos Por lo que acaban de hacer La verdad ¡Oh dios! ¡Qué demonios! ¡No puede ser! ¡Buenísima! ¡Cuidado! ¡Otro! ¡Oh! ¿He quedado uno solo? No sé si te estará más vida que tú ¡Ah, tío! Bob el constructor, señores Tenemos aquí a Bob el constructor Está nervioso ya ¡Ah! ¡La madre que lo parió! ¿Qué ha hecho? Está curando ¡Ah, no, claro! ¡Tío! Yo no sé ¿Pero qué es eso? Intenta construir, tío También estás ahí abajo Te puede... ¡Ya, ya lo sé! Estoy jodido aquí ¡Para! ¡Pero! Tienen que estar a uno, ¿eh? ¡Oh! ¡Bey! ¡Buenísimo! ¿Estáis? ¡Holy shit! No sé si es lejos o cerca Comparado con el otro Pero... ¡Ah! Vale, veo al otro El otro está en el muelle Sí No entiendo muy bien qué hace A ver si se asoma a dispararte a ti A mí creo que no lo ha visto aún Y empieza el juego de... ¡Va a tumbado el de abajo! ¡Oh! ¡Va a ir para el de arriba! ¡Qué snipazo se ha llevado! ¡A nariz! ¡Vamos! Y el otro se estará curando, asumo ¡Eh! ¡Mire ya, además! ¿Dónde está? Están editando ¡Ahí están abajo! ¡Ahí están abajo, sí! ¡Booom! ¡Maurísima! ¿Dónde está el otro? Está apuntando, ¿eh? Con el sniper Suerte Se me han dado todos los tiros Son por encima Voy a bajar, ¿ok? ¿Vienes conmigo? ¡Sí! ¡Oh! ¡Cuidado, que estás bueno! ¡Oh! Voy a curarme un poco Por si acaso Vamos a maximizar las posibilidades de victoria Nos vamos a liar ahora ¡Jajaja! Se va a lanzar con este, tío, ¿eh? Va a tener más escudos, ¿eh? Va a tener más escudos, cuidado ¡Está ahí dentro! ¡Está ahí dentro! ¡Se está curando! ¡Oh! ¡Colada! ¡Buenísima, buenísima! ¡GG! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!